¿Esto por qué está aquí? Es que el otro lado, mira Magia Es que había un cacharrito para hacer clic Magia Magia, botagia Arriba la magia ¡Qué ánimo, hija! Estoy cansado Te tengo explotaísima Lleva 80 Vídeos grabados del tirón ¿Qué bien hablo? Es explotaísima Estás cansada por la vida en general ¿Por la vida en general estás cansada? Pero si hace dos semanas que estabas de crucero en Noruega Por eso, porque estoy cansada, he vuelto, estoy harta ya Y llevo dos semanas nada más Yo quiero volverme El año que viene vamos a... Me admití, me vuelvo Ya mismo estamos de vieja otra vez En Paising Ya, pero el otro se va más guay ¿Por qué sabes? Tío, me he estado muy relajado, muy tranquila No tenía que hacer nada Me lo daban todo hecho Es la primera vez que voy así Pero por el año que viene vamos otra vez, venga No, hace falta Ya he buscado otra cosa Ya he buscado el viaje del año que viene y ella no lo sabe Bueno, yo le tengo que dar la aprobación, ¿no? Mira, el año que viene ¡Exclusiva! Esperemos a ver ¿Dónde está el año que viene? ¡Exclusiva! Si no me han estado Mira, el año que viene vamos a ir donde pica el pollo Ya decía yo Empezamos Dos Mira Uy, espera ¿Qué vas a pintar? Una mierda con alas Sí, una cosa así ¿Eso qué es? Es un tote Lo echo de menos Estaba en el camino donde subimos No, has querido pintar un muñigo No, en principio sí En principio sí Pero luego cuando empezaba a pintar he dicho Ay, esto se parece a... Bueno, que digo yo, vamos a saltar, ¿no? Que nos vamos a los cerros de Juvedad Me quiero pintar esto ¿Para que sí? Una mierda con ojo Yo quería pintar otra cosa Bueno, no Pero las caquitas con ojo se van a dar a la ley La trilla no me lajo La mía con mi dibujo o mi caca Doy fe Y hago contar en este vídeo Que no he visto nada de lo que acaba de decir Yo no he visto caca suya De verdad, no quiere verla Podemos cambiar de tema 20 años juntos no quiere ver mi caca Podemos cambiar de tema ¿Podemos empezar el vídeo? Te lo he pedido yo, por favor, antes Pero si te has puesto a de buena mierda Literalmente Y así es tú el que la ha hecho Ay... Ese es como Lucas Ay... Ay, esa lena Venga Hola, habitante de la comarca Está a punto, digo, a que me la líe otra vez Manu Cris El agujero Toma ya La abuela hobbit Toma ya Uy, que... Qué extraño El abuelo hobbit Me ha salido muy álamo Es verdad Cuando me imita Cuando me imita Ha imitado a álamo imitando a Cris Y el mundo se acaba Y el mundo se acaba Sí ¿De qué va a este tag? Pues es un tag que te necesito Es que he mirado Porque es el tag de la media naranja lúdica Uda, que hay Lo ha creado Jubir Juegos Está en el grupo de Tereda Sí Y los conocimos en Madrid Corres Muy brevemente Pero en Interocio nos cruzamos con ellos Vale Fue un saludo de 30 segundos Y ha creado el tag Y nos han nominado Porque ahora Yo creo que están los estatutos de YouTube Si tienes un canal lúdico Tienes que tener tu tag propio Si no Y además Tienes que nominar A 20 millones de personas Porque si no No De a la gente que haga lo que quiera Hombre Sí, sí Si tú también los haces Me parece guay Que están divertidos Que muy divertidos Sí, yo no digo lo contrario Pero que la moda Sí Ahora tengo otro La moda pasa Tengo otro pendiente De Miguel Ángel De Mipel City Ah, ¿es verdad? Que te nominó Sí, pero para eso no me hace falta No, no ¿Pero vas a ser conmigo ese tag? No sé de qué va Y me da miedo Saber No, pues está muy guay Porque es un tag de cómo conocí a vuestro canal Y es un tag de cómo conocí a los canales Uf Entonces no cuentes conmigo Porque como no me acuerdo de la mitad No, no me acuerdo de cómo los conocí Porque tengo muy mala memoria para esas cosas Vale Bueno, que nos vamos por el solo de Uber Dijo él después de 10 minutos de introducción Vale Son 12 preguntas Tú tienes que responder lo que crees que voy a responder yo Y yo tengo que responder lo que creo que vas a responder tú Que hay un vídeo de estos que hemos hecho nosotros Me parece Hace mucho tiempo que no era tag Conoces a tu pareja o algo así A largo parecido Pero con preguntas que han puesto ellos Nos han nominado Juvir Juegos y otro canal que no recuerdo Vale Muy mal Vale, no me acuerdo Es que fue el otro canal que no Pero bueno La nominación principal ha sido de ellos Pues ya está Conocerlo una vez Vale Sí Venga, va Ah, casilla de salida también nominó, creo Exactamente Venga Tipo de juego preferido Pregunta número 1 No el juego El tipo Venga, voy a ver Una Espera, espera No, no, no Una, dos, tres, no Una, dos, tres, no ¿Cuál es tu tipo de juego preferido? Eh Euros Pero los cooperativos Ay, sí, perdón Eran los cooperativos Sí, sí Los cooperativos Que llevo tanto Si he jugado uno Que es muy triste Pero si Pero no me enseñas yo Que me puedes condicionar Mi respuesta Eran los cooperativos Sí, corrijo ¿Me pongo el punto o no? Sí, pongo el punto Llevo tanto Si hace dos días Estaba jugando el Tainte Espera, no era el cooperativo Ese es cooperativo Pues es narrativo Ese no es cooperativo Sí, narrativo Como son mis juegos Mi tipo de juego preferido No es narrativo Narrativo Muy bien Un punto para cada uno Me apunta aquí abajito Pero piensa la respuesta Porque luego Te equivocas respondiendo tus cosas He dicho que está nublado Está nublado Y yo con los nublados Me nublo Pero eso lo has dicho En otro vídeo Pero Apreta aquí Apreta aquí Yo con los nublados Está el tiempo súper raro Y estoy yo igual de rara Eh Venga Segunda pregunta Juego deseado Que aún no tienes Juego deseado Que aún no tienes ¿Cuál? El mío Y Preston Vale ¿Qué has puesto? Ederfeld Ederfeld ¿Lo tengo ahí? ¿Richard? El Ederfeld está ahí Llegó hace meses ¿Sí? Ah, pues no lo he visto Ay, por favor ¡Chris! No lo he visto ¿Me lo has enseñado? ¡Sí! Y te diré a ver Cuando jugamos tú Me dices Sí, 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 sí Vamos a jugar Sí, 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 sí Claro No me da pinta, punto No Venga Juego deseado Que aún no tienes Dilo, dilo Dilo Pero que no quiero Haremos ningún juego ¿Por qué? Porque no juego No, ¿por qué no? No sé Dilo que va a salir Sí, correcto Últimamente me importa poco A punto, a punto A punto, a verlo Pero vamos Es verdad Es verdad, pues Yo te conozco muy bien Chris va probando Lo que le pongas Y le suelen gustar A ver Pero es verdad que no Nunca me preocupa No, nunca, nunca Por lo que va a salir Nunca, nunca, nunca Porque no A ver Los de los novedores Están muy guays Y demás Pero echo de menos A veces jugo a juegos Que ya tengo Entonces De siempre Vale Tercera pregunta ¿Te gusta jugar en solitario? Me apunto el punto No 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 Sabéis que Bueno Sabéis He sacado el tutorial Del solitario Del Leche No me sale Estoy en la madre ¿El trikerio? El trikerio El cheque para los 20.000 Manía lúdica Más destacada Una manía Parece que no quiere Ver este juego Eso no es una manía lúdica Eso es una virtud Lúdica Eh Manía lúdica Una manía lúdica tuya Para hoy te la puedes cortar la lengua así venga Manu no escribas el quijote venga, ¿cuál es mi manía lúdica? una ¿qué has puesto? ¿la más gorda o cómo va? he puesto una jugar con el azul las cajas que estén bien cerradas pero el azul creo que está por debajo porque al final juegas con cualquier otro colado cuando jugamos con más gente pero las cajas realmente la cierro no me doy cuenta pero cuando las veo ¿a la apúntatelo? venga, ¿a una manía lúdica tuya? ¿yo? bueno, que tengo que cuadrar las cosas a mi tablero, a mi mesa y mis cosas es verdad es verdad creo que es la única no, tienes otra no sé si tengo otra eso siempre sí bostezar antes de jugar aunque no es una manía es algo es un acto así no sé, reflejo vale, es verdad no me apuntes pópatelo tú ¿vamos 3-3? 3-3 venga, otro ¿esto es una competición o como esto? no, para nada ¿aceptas la derrota o te enfadas si vas perdiendo? ¿tú vas a hacer la derrota? no se pica un montón yo sí tú sí, tú sí sí, nosotros sabemos ya nos han visto jugar se pica un montón pero si me enfadas cuando veo que puedo ganar me da mucho coraje cuando ve que está haciendo que la partida está haciendo medio y al final pierde no, que te pica no te cabrea sí me enfado mucho pero luego se me empasan los segundos que es lo bueno que tengo sí, claro a ver me da coraje coraje porque tenía posibilidades de ganar no me enfado yo pero me da coraje sí número 6 juego al que más partidas hemos echado los dos juntos ah, los dos juntos ¿cuál carácter es? ostras, para mí más número de partidas no lo sé bueno, sí lo sé yo creo que va a decir uno que no es es que el número... ¿los dos juntos solos? solos no, con más gente o sea, que estemos jugando los dos realmente no lo sé con la respuesta es que está ahí es complicada esta, eh sí, porque yo no cuento partidas no, yo tampoco voy a ojo no la apunto sí, yo también pero venga, di una a ti no a ti no a ti no es que no sé si la hemos superado o no pero voy a ponerlo ¿cuál crees tú? ¿30? no ¿qué no? ¿30? ¿las dos campañas? ¿30 no? hemos echado más partidas al Catán, eh otra vez otra vez ¿por qué me ha olvidado el Catán? hace mucho tiempo pero los dos años que fuimos a full al Catán yo no sé cuántas partidas la hemos echado en Catán un año un año y medio es verdad pero si no le han caído 50 o 60 partidas al Catán ¿50? Kitina, quedábamos todos los fines de semana y echábamos tres partidas fin de semana por lo menos por lo menos ¿y al Taetor? al Taetor yo te la cuento ¿cuántas han sido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el Tainter después de Catán tienes razón ¿y algún jueves si yo sin más chorras si hemos jugado más sí, pero más partidas sin el Tainter cada juez así de chorras no te doy cuenta que fueron 15 menos 2 13 y llevamos ya 6 16 y 19 partidas al Tainter pero bueno y el juego que hemos pegado más de 16 partidas, ¿no? no, es que el Roan Roy así que no lo hemos llevado que lo hemos jugado 80 veces ya, pero yo no lo he hecho y tú y yo no nos cuentas es que no recuerdo que yo le haya echado tantísimas partidas nos hemos echado 15 partidas por ejemplo que te digo yo a la aventura del tren puede ser yo que sé al Zolkin nada más ya llevas casi 10 partidas al Zolkin o no, más de 10 partidas en el complotante de nosotros ya son 6 partidas con Nani y con Per solo más partidas que hemos echado yo que sé no sé no, no apuntamos apuntas no, no, no no, pero si no si no es que yo acierto acierta es que yo acierte lo que tú vayas a decir así que nada es complicado una pregunta muy complicada porque aquí no no apuntamos nada, ¿vale? vale 7 componente que más te gustan de un juego ay componente pero componente da dos cartas mipel losetas miniaturas tableros yo creo que lo que más te gusta a ti son ¿lo ves? ¿qué es? ¿qué es lo que más te gusta a ti? ¿a mí? lo que más te llama atención hombre las pirámides esas cositas las piecitas de baquelita de baquelita ay, que he dicho los dados sí a mí lo que más me gusta son mam 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 no voy a decir la miniatura porque no son las miniaturas ¿le cuento miniaturas? ¿las mini? sí le gusta comprar mini todos los juegos que contamos últimamente sí, pero me llama más atención yo que sé los recursos así inconformitas cosas así Pues nada, no nos conocemos nada Pero siempre dicen, mira que mini más chula Tres de juego Es verdad Para que nos vamos a engañar Si a punto se nos vamos a engañar Si puse un puto asco Yo tengo ahí el Run Warso por las mini pintas Y no me voy a dar la vida El Tainter se saca Su figurita Cada vez que no es guay la pone delante El Rey Arturo, para que nos vigile Y el Rey Arturo está solo para acompañarnos Él nos hace compañía en todas las campañas Además yo ya lo pongo en la esquinita del tablero Para que nos mire Pero yo me lo pongo de la isla Es verdad, sí Vale Que te gustaría jugar más juegos de mini Que no lo juegas Claro, como lo voy a jugar Si sale de fia ahí y no sabe ni que está El Rey Lancer, ¿en qué momento ha llegado? Cosa de la vida Madre mía Oye, ¿y yo cuándo me he quitado? El micro O mejor dicho, ¿cuándo no me lo he puesto? ¿Enseguida estás grabando todo el vídeo sin micro? Pues no lo sé No lo sé Y pocos porrazos que le has pegado a la mesa Sí, y tú también Y tú haciendo así con el anillito No, 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 está bien Bueno, disculpad, a partir de ahora se escuchará bien Perdona, no me he dado cuenta Pensaba en la camiseta negra antes me lo he enganchado Y no me he dado cuenta Vale, vale, qué desastre el vídeo Si no, ahora vamos otra vez Lo que pasa es que ya hay trampis No, ya hay trampis Estas cosas no se pueden regrabar No Número 8 Juego que cada uno de la pareja tiene y se debe sacar Pero que al final nunca ve mesa O sea, ¿vamos a jugar esto? Y tú, no O que tú me digas Vamos a jugar esto Y yo te diga No Pues no sé O sea, pero no sé cómo responder esto O sea, ¿qué es? ¿Lo que me dice Yami? ¿Qué juego? ¿Qué juego te digo yo de sacar? Y yo te digo que no ¿Y eso es lo que tengo que poner yo aquí? Sí, y no O sea, es muy complicado Este es el que tú me dices a mí que no Este es el que tú me dices a mí que no Y ese es el que te digo yo a ti que no Vale, yo a ti no te digo que no a ningún juego ¿Qué has puesto? ¡Ninguno! Cuando quieres jugar hay que aprovecharlo Apúntatelo Vale, ¿tú a qué juego me dices que no? ¿Qué juego si te digo que se caló me dices tú? Hombre, ¿sabes cuál? El... No me acuerdo No me acuerdo Dice que me he enfado mucho ¡Ostras, verdad! No, no he puesto el feudo El feudo He puesto el eclipse No, el eclipse no te diría que no ¿No? ¿Echamos el eclipse ahora? No A ver, quieto Te diría, me apetece más otro Pero bueno Es verdad, es verdad que el eclipse lo juega Si te entusiasma mucho Sabes que lo juego, ¿eh? Sí, sí, sí Y sabes que la última partida me lo quiero mucho Y lo hicimos rápido Ha sido un fallo mío porque es verdad que el feudo Es verdad Se ha olvidado Se me ha pasado, sí Es que ya somos mayores Venga, número 9 Juego que consideras que debe ir siempre en la maleta O sea, ¿qué juego te llevarías tú siempre en la maleta O qué juego me llevaría yo siempre en la maleta? Tú te llevarías este ¿Tú? Tú, 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 tú Dios mío, ¿cuál? Érate que no me acuerdo del nombre Puedo hacer el dibujito entonces, de mientras Sí, porque no me acuerdo No sé, venga, había apuntado uno Uy, qué mal escribo, por favor ¿De cuándo escribo yo tan mal? Venga ¿Cuál? No lo he visto Venga, dime cuál Te llevarías tú Yo Que nunca falte la maleta El Creo que es el mismo, pero El Pues no sé, algún jueves Sí es de cartas Chico Es que creo que es el mismo O sea, yo me llevaría el lama siempre Lo has puesto tú Porque es el que te ha llevado ahora El café Bueno, sí Sí, ¿y tú? Pues antes de ver el dibujo El no gracia Es verdad La nueva edición Cuando la pillamos Pero el lama no puede faltar No, no, pero esto ha dicho no gracia No, calla He puesto una lama y todo He puesto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y la lama he echado un dolor Por acá La lama ha escopiado El lama Ese no puede faltar El té Entonces me lo apunto o no? No, no me lo apunto Porque ahí va a decir no gracia Ya está Iba a decir no gracia Porque estamos pendientes de pillarnos la edición nueva Mira Ese wow sí Me lo iba a comprar Vaya, hombre Hay que repetirlo Hacerlo con el micropuesto Venga No sé cómo se escuchará Perdón, mil perdones De verdad Que no lo he hecho queriendo Venga 10 y 11 Juego que nunca ha ganado Cada uno En la pareja Dios Ah ¿Cuál es el juego que? Ostras El 11 no sé O está mal O No, no lo sé ¿Cuál no has ganado tú nunca Y cuál no he ganado yo nunca? Uf No sé Por Dios ¿Cuál no has ganado tú nunca? Yo que sé Es súper complicado No hay ningún juego que ya Que te diga Siempre te he ganado en esto Ese que ¿El que tú nunca has ganado? El que tú nunca has ganado ¿No? ¿No tengo yo que apuntar El que tú nunca has ganado? Sí ¿Hay un juego que nunca has ganado? No sé Voy a probar ¿Hay un juego que nunca te he ganado? No lo sé Voy a probar Yo sé Yo sé Tú sabes que Ya hay muchos juegos que nunca he ganado Pero no sé decirte cuál ¿Cuál es el juego que tú crees que nunca has ganado? ¿Tú? Tú ¿Eclipse? Pero sí Es que hay muchos juegos que tú nunca has ganado Por eso es que No se lo ganarán los juegos Le he puesto el feudo Porque jugaste una vez perdida y no volviste a jugar Va Bueno Te lo doy por buen No, no, no Ha dicho Chris Vamos a ser legales Y tú Yo, yo, él Yo nunca he ganado Yo qué sé Nunca he ganado al arquitecto Kimono Es verdad Es el único juego que te gano siempre Es verdad Lo que no sé si has ganado con otra gente o no Pues posiblemente Pero contigo nunca Es verdad Siempre quedo por encima tuya Con el kimono Es verdad Con poco aunque sea Cierto Cierto No, que sí Pero no me la apunto No sé Ya, da igual Juego que mejor En la última pregunta Juego que mejor consideras exclusivo a dos O sea, qué juego es Mejor juego a dos Mejor a dos que a otro número Sí Es que no sea un juego para dos solo O sea Porque no vamos a decir que No sea un juego para dos evidente Que lo prefiramos a dos Había uno por ahí Que no me acuerdo de su nombre Y me acuerdo de que iba Pero tú tienes que poner El que yo crea Yo tengo que poner El que tú crees Sí, pero también Te tengo que responder Claro, eso es Ay, Dios ¿Cómo se llama? Ay Prefiero jugar a los dos ¿Qué más? Te no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Pobre eso Yo voy a poner No tengo ni puñetera Estoy mirando así un poco Pero Uno que sí me dijiste Tú Este Amar No ¿Sí? ¿Lo lo hice yo? Sí Cago la leche Te la voy a dar por buenas Y si te doy la razón Yo qué sé Estoy mirando Es que no veo juego Ninguno ¿Tú sabes jugar el tuyo? ¿El tuyo ya sabes cuál es? El que tú crees que nunca Ojo No sé Toma la pista ¿Por qué no te empiezas tuyo? No, no, no tiene la que ver con la canción Toma la pista Esto es Trumpy Da igual Si vas a ganar Toma la pista H H Bueno, no realmente ¿Por D? No, G ¿Por G? Por G Sí Por G ¿Qué? Pues no tengo ni idea Yo qué sé Venga No tengo ni idea Venga ¿Cuál es tu juego que tú crees que funciona mejor? Gana otro de eterno ¿Y tú? Es que tienes razón No, no, no Yo no lo he visto, eh No sé ¿El gran ATT? ¿Qué es el mismo que tú querías? Sí Es que si dijimos la hecha más No Es verdad Jo Qué memoria tienes Me duro poco a poco Pero sí Pues ya está 7'4 Si esto tiene algún tipo de puntuación Pues 7'4 Nos conocemos poco Tú me conoces mejor ¿No? Vamos a eso Diría que sí Yo que sí O no Bueno, pues ya está Hasta aquí el tag de descubrir juegos Muchísimas gracias por la nominación Y hay que nominar A tres canales Ay, ¿has pensado algo? No, porque no sé quién está nominado Y quién no está nominado Así que Mal Seguramente todo lo que digamos Estará nominado Sí Muy posiblemente Así que Porque ya hace tiempo de esta nominación Así que yo qué sé Me... ¿Lo dejamos en abierto? En abierto no, hombre ¿En abierto? ¿Como el canal Plus? Un codificado El canal Plus está encerrado Venga Vamos a nominar A un... A un... ¿Qué ha sido? No sé, pero... Casi se ruido Casi se ruido Lo dice el manual Que no sé si estará nominado Vamos a nominar A... Tío No sé No sé Voy a nominar Pero no lo van a hacer A 221B Y a... El troquelador ¿Y que ya no están? ¿Que ya no existen? No Mejor a... Yo qué sé ¿Y tú uno? Yo qué sé No lo van a hacer O lo han hecho No sé Bueno, no lo van a hacer De a dos De a dos Bueno, eso lo hacemos Igual lo hacen Igual te sorprende Venga 221B Si lo hacen Se expande mucho 221B De a dos Y lo dice el manual Vaya tridente que te hemos metido ahí Lo dice el manual Tridente de lujo Y ya está Sigue los stag Sí señor Sigue los stag Sigue la denata Stag A quién Para quedarse ¿Ha entrado? No Ha entrado Nos despedimos Venga, sí Suscribe Campanita Like Comentad Y Manu No sé qué hace Campanita Una medusa cabezona Like Tienes que poner like Like Comentad, suscribiros Y... Y todo eso Nos vemos Chicos Adiós Aquí se queda el tío frotando Sacando brillo Sacando brillo Alta porchata Para rindar Aquí no hay que ganar El co-niversario Vuelve a tocar Un año más Toma yo ¡Suscríbete al canal!